Pero Leticia Curay nos trae Jarana, autor Lucho de la Cuba. ¡Eso es! Valsesito criollero, terámbito cortado, santo guaragüero, cholita mimosa. Dibujan figuras de alegre compás y van separados mientras que en el alma hay mutuos deseos de acercarse más. Dale con la punta, dale con el enlajo, mueve la cintura que se va a amar. Ahora aprieta fuerte y pon tu caracuta y dime si hay algo más lindo que un bar. Dale con la punta, dale con el enlajo, mueve la cintura que se va a acabar. Ahora aprieta fuerte y pon tu caracuta y dime si hay algo más lindo que un bar. ¡Valsesito criollero, terámbito cortado! Santo guaragüero, chulita mimosa, dibujan figuras de alegre compás. Y van separados mientras que en el alma hay mutuos deseos de acercarse más. Dale con la punta, dale con el enlajo, dale con el enlajo, mueve la cintura que se va a acabar. Ahora aprieta fuerte y pon tu caracuta y dime si hay algo más lindo que un bar. Dale con la punta, dale con el enlajo, mueve la cintura que se va a acabar. Ahora aprieta fuerte y pon tu caracuta y dime si hay algo más lindo que un bar.